Hace seis meses, más de seis meses, que vengo sufriendo violencia laboral de parte del licenciado Márquez. Yo nunca lo hice público ni nada porque pensé y realicé todos los procedimientos administrativos que corresponden. Hice notas, me sacaron de la guardia, aduciendo al licenciado Márquez que no tengo ni la capacidad intelectual ni la experiencia para hacerme cargo de un servicio. ¿Cuál es su trabajo? Yo soy enfermera profesional, aparte de trabajar acá, también trabajo en el SAMEC y también enseñaba como instructora en la Ramón Carrillo. ¿Y por qué esta persona dice que usted no está en las facultades? ¿Quién es él? ¿Cómo para qué diga esto? Bueno, eso es lo que yo presenté una nota a gerencia diciendo cuál es la medida de escala que él tomó para evaluarme de esa manera. Nunca recibí respuesta. No solamente a esto, el licenciado Márquez, yo lo hice público, que él ganó un concurso a pesar de él tener carpeta psiquiátrica en el año 2014 y 2015. Esto parece que fue lo que ahondó más y agudizó más la violencia hacia mi persona. Me ningunea todo el tiempo, me hace quedar mal delante de mis compañeros, se me ríen los pasillos, la verdad que ya no me da gana de entrar al hospital a trabajar. Ya está atentando contra mi persona. ¿Más de cuánto viene esta situación? Hace más de seis meses. Me afectó económicamente porque tuve que renunciar a mi mayor jornada de 40 horas a 30 horas. Económicamente también me afectó. Entonces, todas estas notas las hice, las fui realizando con el doctor Esteban. Nunca tuve una respuesta por parte de él. La última vez quiso él evaluarme de un curso que había hecho, de una actualización. Él me quiso evaluar cuando yo ya había presentado todos los papeles al programa de recursos humanos, que es lo que corresponde. Entonces, ante esta violencia, una vez más, hablé con el doctor Esteban. Me dijo que hablemos verbalmente. Me presenté en su despacho, hablé. Me dejó peor porque dice que me quieren dejar a disponibilidad. Yo le dije que a disponibilidad no me pueden dejar porque nunca tuve suspensión de ningún tipo. Y bueno, ahora les informé porque mandé nota a todos los gremios y si lo tengo que hacer público, lo voy a hacer público. Y lo voy a hacer también de manera... Voy a denunciarlo porque el licenciado Márquez, antes de ser jefe, conmigo ya era agresivo. Me tiraba las jeringas y me gritaba. Y eso lo sabe todo el mundo porque delante de médicos, inclusive, me gritaba. ¿Hay más personas en la misma situación que usted que no se animan a denunciar? Hay mucha gente que no se anima a denunciar porque él utiliza el amiguismo, los quiere callar o los quiere tener con las horas guardia. A algunos les da las 120 horas guardia y al resto no. Nosotros no tenemos horas guardia.